Música Segundo premio en pintura para Agonei Rodríguez de León, lo hace con la obra África. No me lo esperaba realmente yo. En principio no tenía pensado con participar. Me convencieron de auxiliar y compañeros y profesores y al final dije pues venga va, por probar los colores así cálidos, poco así de África. La verdad que a mí me gustaría caminar y todo eso, pero como no es posible, pues es lo que hay. Yo realmente yo terminé la ESO, fui ya un ciclo amajada de informática, terminé que en principio no tenía pensado seguir estudiando. Y hice las prácticas en el cabildo, ahí, por suelo allí, me enteré que iba a salir a abrirse a la escuela. Me también me convencieron, me animaron a que me apuntaran y tal. Me apunté y empecé con el lado medio que era activo y de ahí ya, pues... Me apunté. Me apunté. Me apunté. ¿Y el futuro? Realmente no sé, pero... Si ya tenemos otros ciclos nuevos, hay uno que me llama, me apunté y me apunté. Me apunté por todo un poco realmente, desde el diseño gráfico al diseño de campaña publicitaria, el diseño de vallas, de banner, de edición de vídeos, grabación, fotografía... Todo lo que es un poco el mundo del diseño y un poco de audiovisual y todo. Yo creo que es un poco el plan de todo, ¿no? Diseñando publicidad, diseñando mi amor, editando algún que otro vídeo, o sea... Un poco que tenga que ver con el mundo de lo que he estudiado aquí. Que si quieres seguir estudiando, que no te sigas estudiando y que si es algo que te guste, pues... Y si no, busca lo que te guste y sigue adelante.